AMLO devuelve 22.313,29 pesos de su primera quincena al comenzar su conferencia mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que devolvió 22.313,29 pesos de su primera quincena, por lo que por sus primeros 15 días de trabajo cobró 53.846,30 pesos. Le estoy pidiendo a todos los servidores públicos que hagan lo mismo, estoy hablando de los servidores del Poder Ejecutivo para que no se confunda. Ahora lee la nota completa aquí flecha hacia abajo AMLO reitera, en tres años estará listo. El aeropuerto de Santa Lucía el presidente reiteró que en tres años estará listo el aeropuerto de Santa Lucía, además adelantó que se están contemplando 3.000 MDP para mejorar el actual aeropuerto de la CDMX. Porque se tendrán cinco pistas bien habilitadas en los dos aeropuertos. Presos políticos serán liberados. El presidente afirmó que ya comenzaron los trámites para liberar a los presos políticos. Ya están saliendo los presos políticos, estamos cumpliendo con el compromiso. Comenzamos con los trámites, comentó Aumenta Presupuesto en Salud y Educación El mandatario mexicano indicó que la atención y medicinas serán gratuitas para toda la población con el nuevo programa. Para fortalecer el programa se destinarán 25.000 millones de pesos adicionales No se está despojando a nadie con la cancelación del N.A.I.M. A.M.L.O. Alejandro Suárez, el Sol de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que se van a pagar los bonos del N.A.I.M. de Texcoco, pero pidió prudencia debido a que todavía hay una negociación. Hay una negociación y quiero ser prudente, solo tengo permitido externar que se va a respetar las inversiones en bonos y se va a responder a los que tienen contratos y que la nación va a beneficiarse. Añadió que su plan del aeropuerto de Santa Lucía resolverá el problema de saturación aérea. Revisaré el análisis sobre el aumento al salario mínimo en conferencia El presidente también dijo que siempre va a aumentar el salario por encima de la inflación, aún en las circunstancias más críticas. Se destinará el mayor presupuesto a los pobres El mandatario aseguró que no está enterado sobre la cruzada de hambre, pero que el programa de gobierno va destinado a los más pobres indicó que en el caso de los adultos mayores, recibirán su pensión a partir de los de 65. Pero los nuevos afiliados serán a partir de los 68, sobre todo en comunidades indígenas. La canasta de alimentos básicos, 40 alimentos, se distribuirá en las zonas marginadas. Todo el programa del gobierno va destinado a atender a los más pobres. Educación es de los ramos que más presupuesto manejará. Aseguró que el presupuesto educativo creció y que la inconformidad es una asignación de presupuesto austera en todo el gobierno. Dijo que hay disminución en todos los sectores del gobierno, pero se hablará con todos los rectores para explicarles y escucharlos. Se aplicó la austeridad en todo el gobierno sobre las manifestaciones. Dijo que están en todo su derecho de protestar. El presupuesto se está financiando con ahorros en la conferencia. El presidente indicó que el dinero no es del gobierno, no es de los funcionarios, el presupuesto es dinero del pueblo, de los ciudadanos no puede ser que tengamos un organismo. Para organizar elecciones que es el más caro del mundo cumplimos con los compromisos. López Obrador aseguró que se está cumpliendo con el compromiso de no aumentar la deuda y no financiarnos con la deuda, de no crear nuevos impuestos. Cumplimos el compromiso de que no van a aumentar los precios de los combustibles, dijo. Costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno para nada, ya recibí mi primera quincena. AMLO en conferencia de prensa El mandatario presentó el comprobante de su primer sueldo 53.846,30 pesos. En vivo conferencia matutina de AMLO.